Viernes, 11 de noviembre, llega Noche Retro a Magnolia. En frutos y convenciones. Arrancamos temprano con el show en vivo de Lucas Band. Todos sus éxitos. Lucas Band. Lucas Band. Todos sus éxitos. Aún consigo recordar que fuimos muy felices. Seguidos de Noche Retro. Quiero que todos hagamos palmas. Noche Retro, Tropical y algo más. Noche Retro, DJ Ricardo Ayala, DJ Pablo Gotoy. Y haciendo palmas arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice. No te lo podés perder. Anticipadas al Instagram. Magnolia eventos y convenciones. Al treinta y siete cincuenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y dos noventa y siete. Viernes, 11 de noviembre, llega Noche Retro a Magnolia. Eventos y convenciones. Calle Eva Duarte, casi colectora. Diecisiete de octubre.